¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Justo antes de la medianoche, cuando las brujas suntan belladona en sus escobas para volar, cuando los vampiros abren sus antiguos féretros para salir a seducir humanos corrompidos, cuando los muertos condenados acuden sus polvosos y harapientos ropajes, ahí, en lo más oscuro de la noche, entrarás a un lugar que te llevará a descubrir el más profundo de tus miedos. Prepárate y abandona toda esperanza al entrar aquí. Conoce lo más aterrador del mundo paranormal, investigaciones, historias y leyendas y lo más oscuro de las ciencias ocultas. A partir de este punto, ya no hay retorno. No, recobremos la noche, recuperemos la oscuridad que nos ha sido arrebatada. Yo soy Héctor Villadag y esto es La Sociedad de la Medianoche. En las tierras de la Bohemia, Silesia, Moravia, Bukovina y Austria, se tiene la creencia de que todas las supersticiones del mundo nacieron en esas gélidas zonas. Se habla de seres míticos que sólo en específicas fechas regresan a esta vida con un solo objetivo, clamar aquello que por derecho les pertenece. Si durante un periodo de tiempo razonable te has portado bien, no tienes nada que temer. Pero si te has portado mal, cuidado. Las más aberrantes criaturas aparecerán en tu casa, haciendo ruidos terribles con fierros viejos y oxidados, maullando como gatos en celo apareándose en medio de una encarnizada lucha. Ahí, en medio de esos aterradores sonidos, sentirás como eres tirado de los cabellos para ser arrebatado de la calidez de tu cama, para inmediatamente después ser azotado con ramas de abedul verdes que cortarán tu piel y escorearán tus heridas. Te encerrarán en un balde de madera astillada que tiene sal en el fondo para que tus heridas cautericen y sólo te liberarán una vez que estás en el infierno. Su majestad, Gus von Krampus, ha venido por ti, y él no viene a dar. Krampus viene a quitar. Mi programa expresa lo que siento. Por mí, sólo soy alguien que piensa que nadie debería decalificar mi trabajo, pues estoy trabajando para mí. Y he estado apagando el fuego con gasolina. David Bowie. Sean bienvenidos a la Sociedad de la Medianoche. Hola, ¿qué tal? Buenas lunas, sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de la Sociedad de la Medianoche transmitiendo a través de Radio Macabro. Hoy nos encontramos en el primer programa del 2017, transmitiendo como cada martes y desde hace un rato ya, desde el 2014 estamos al aire y ya hace un ratito, ya vamos para tres años así de corriditos. Entonces, nada más nos hemos detenido en las vacaciones de diciembre de cada año. Los primeros años, pues porque la estación en la que iniciamos el 5.5 Radio nos lo pedía y pues los demás años porque nos lo pide el cuerpo. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Hoy abrimos con Rebel Rebel de David Bowie como un tributo a que hoy nos encontramos celebrando un año de su fatídica muerte de esta lamentable pérdida para el mundo de la música. Y pues buena, buena la rolita y muchísimas gracias, gracias, gracias a todos ustedes. Yo sé que, híjole, he tenido enorme cantidad de quejas de que qué onda, por qué los bloqueé, por qué los saqué. No, para nada. El último programa que hicimos en el que hablamos de seres elementales, hablamos de sirenas y pues el post que subimos para promocionarlas, bueno, de seres elementales, hablamos. Y el post que subimos en el que se mostraba una sirena, pues tenía el pecho descubierto y obviamente los robots de Facebook que sirven para filtrar imágenes pornográficas, pues decidieron que estábamos subiendo pornografía y nos banearon la cuenta. Entonces no es que yo los haya eliminado, que los haya dejado fuera o que me haya enojado con ustedes y que no les quiera contestar, no, simplemente mi cuenta fue baneada por Facebook. Ya metimos una apelación, se encuentra en revisión, ya dimos el primer paso que Facebook nos dijo Ah, bueno, ya vimos que sí eres tú, vamos a revisar por qué bloqueamos tu cuenta y pues entonces de ver que se trata de un error, pues te regresaremos la cuenta. Entonces, pues en esas andamos por ahí y déjenme ver por acá que ya tenemos transmisión en Facebook, la estoy checando desde acá porque no tengo Facebook yo. Entonces, astuta y hábilmente antes de que esto ocurriera, vi de alta a Scadi como editora de la página y pues desde su cuenta sí podemos publicar. Entonces, pues hoy estuvimos publicando desde la cuenta de Scadi y vamos a ver aquí, ya debemos de tener la transmisión en vivo. Ahí anda por aquí, perfecto, ya me estoy viendo. Y nos dice Mayra Lisette, buenas lunas amigos, saludos desde Las Vegas. Gracias Mayra, saludos para ti. César Benas Sánchez, presente amigo mío, después de un tiempo de no poder, pero ya estamos aquí contigo, un abrazote. Nosotros también andábamos fuera, César Benas, así que no te preocupes. Gordo Luis, saludos bro, ya andamos presentes, muchas gracias. Noesosa, buenas lunas. Buenas lunas, Noesosa, que nos escuchas desde Argentina y desde allá nos sintonizan. Y además, bastante aplaudible porque pues en Argentina nos llevan varias horas de desfase. Entonces, bueno, les recuerdo, estamos transmitiendo desde Periscope, desde Facebook, desde Periscope, desde TuneIn, desde nuestra app y desde www.radiomacabro.com.mx. Ahí en nuestra página, en radiomacabro.com.mx, ahí pueden encontrar la liga para descargar la aplicación y pues escucharnos directamente desde nuestra... Recuerden quitarle a su Smart, su tablet o el aparato desde el que nos estén escuchando la opción de... para que no instale programas de sitios desconocidos porque pues entonces no se va a poder instalarla. ¿Ok? Pero ya estamos por aquí y estamos a puntito de empezar transmisión. Entonces, aguantenme tantas y vienen. Un momentito estoy de regreso con ustedes en Facebook y en Periscope. Voy a iniciar el programa por radio, por TuneIn, por www.w... por nuestra app a ver que, ¿qué nomás le? 30 segundos, ah perfecto, estamos a 30 segundos saluditos, a ver quién más saludos aquí a uno de los clientes que acaba de llegar a la cabina, gracias gracias ok hola, ¿qué tal? buenas lunas sean todos ustedes bienvenidos a una emisión más de la Sociedad de la Medianoche, transmitiendo a través de Radio Macabro, hoy nos encontramos transmitiendo el primer programa del 2017 y aprovechamos bueno, primero perdón, para dos cosas, primero para pedirles una enorme disculpa a toda la gente que se quedó así como, ¿qué onda? ¿por qué nos despidieron el 2016? ¿por qué nos banearon de la cuenta? ¿por qué nos dejaron fuera? ¿por qué este... vamos, por qué todas estas situaciones? no fue una cuestión de nosotros el último programa del 2016 que transmitimos trató acerca de seres elementales y para el post de este programa pues subimos una imagen que tenía una sirena y hablábamos de esto los robots de Facebook para ver si se está subiendo imágenes o contenido inapropiado decidieron que el gusto de la sirena era pornografía y pues nos banearon la página al banearnos la página pues aparece como si mi cuenta estuviera desactivada y obviamente cualquier persona que me busque pues no me va a encontrar y lo más lógico es que bueno, ustedes piensen que los eliminé que los bloqueé o algo así sin embargo no, no es así no es cuestión de nosotros fue una onda de Facebook ya logramos meter la apelación Facebook ya nos dijo ah bueno, ya vimos que si eres tú entonces vamos a ver porque te baneamos la cuenta y de considerar que estamos en un error pues te regresamos la cuenta entonces estamos a la espera de esta apelación pero bueno esa es la la explicación del por qué no pudimos despedir el 2016 porque ya no les pude subir los hechizos de año nuevo los rituales para navidad todas estas cosas y pues pues también nosotros nosotros nos fuimos de vacaciones como cada año aprovechamos las vacaciones de fin de año para ir a a diferentes lugares para hacer investigaciones para organizar los archivos de los programas del año siguiente y pues básicamente fue lo que hicimos entonces pues primero una disculpa por eso y segundo les deseamos un macabro feliz y muy próspero año 2017 que sea abundante para todos nosotros sobre todo para los que no tienen coche porque como no van a gastar en gasolina pues se van a ahorrar una buena buena lana ok pues bueno como cada martes nos encontramos transmitiendo directamente desde la caverna más sórida y pútrida del infierno aquí en el centro de la ciudad de México si aquí se encuentra la entrada al infierno y si no me creen pregúntenle a los de Soriana y a los de Coppe la semana pasada como se las vieron entonces pues muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos sean bienvenidos a la primera emisión del 2017 que evidentemente por los problemas que tuvimos con la cuenta se trata de un programa atrasado pero no estamos tan tan lejos de la fecha así como para hablarles del cuarto rey mago de los demonios navideños y de todos estos espíritus que se aparecen en perdón en estas fechas entonces pues muchísimas gracias hoy se encuentra con nosotros aquí en cabina Scadi a quien le agradecemos por hacerse cargo el día de hoy de los controles la producción y todo lo que tenga que ver con todo el programa porque realmente ella es quien está llevando el programa el día de hoy muchísimas gracias Scadi por acompañarnos y está de invitada con nosotros la bruja blanca Marcia quien hoy está aquí haciendo alarde de sus hechizos y ayudándonos gracias Marcia por acompañarnos y desde luego su cordero negro su gran philip su vampiro de la medianoche Héctor Lord Villadar quien les da la más cordial bienvenida a este subespacio oscuro su lugar de esparcimiento donde pretendemos recobrar el miedo que ese miedo que teníamos cuando pues cuando éramos pues chavitos y que nos poníamos a contar historias de terror ahí en la banqueta cuando no queríamos bajar un pie de la cama porque pues nos iba a salir el coco de abajo de la cama no queríamos ir al baño en la noche esa es la finalidad de este programa cubrir con un manto de oscuridad y miedo toda la ciudad de México y todas aquellas partes del mundo en las que nos estén escuchando ok les debía muchos programas les debo muchas cosas ya saben porque como pues se atravesaron las vacaciones y todo esto ya tenemos aquí los premios para la el concurso que se hizo de calaveritas y de cuentos literarios ya están aquí los cuentos perdón los premios va a ser medio difícil que estén todos en cabina ya hubo algunos ganadores que me dijeron oye sabes que yo no puedo ir pero quiero quiero mandar a alguien como le puedo hacer entonces bueno ya me puse de acuerdo con ellos entonces voy a tener que ponerme en contacto con cada uno de ellos para decirles cuando nos vemos se los entrego bien en la cabina o que onda de entrada Rosy y Denisse ya están aquí sus premios cuando quieran pueden venir o si se les hace más fácil la próxima vez que nos veamos o que haya borrachera o que haya salida o que haya alguna de esas cosas en alguno de estos antros infernales en los que nos hemos visto pues me avisan y se los llevo muchísimas gracias y bueno a todos los demás ganadores me voy a poner en contacto con ellos y pues muchísimas muchísimas gracias ok saludos a Carla Lucero de Luna Padilla que nos escucha desde la tierra de la Llorona desde Metepec y por supuesto a la Comaya Marlene Villeda que nos escucha desde Florida y que hace tiempo hace poquito estuvieron juntas ahí en un periodo de algo así de vacaciones donde se ve que se divirtieron bomba gracias por escucharnos a Martín Antonio Alcocer hermano brother compadre que nos escucha desde Satillo muchísimas gracias nos vemos acá en marzo para el concierto de Metálica ya estamos más que puestos a Cucurtijar Pucca Us Viridiana Rodríguez Dave Schultz Pablo Sergio Hernández Fernández Yulisa Hernández Chacón Castlenalhuatl Ixtle Viri Heredia Juan de Dios Lozano Muñoz Yair Giraldo Serón Rubén Beto Caña Mari Martínez Carribas Jerónimo Serena Luna Milton Jenis Pedro Valverde Jorge Cruz Noche Gris Mar Anilu Acata Edgar Eduardo Arias Gabriela Valencia Esparza Gaby Contreras Guadalupe Villeda Nayeli Gómez Julio Caravantes Carlos Naranjo Carola Cortés Angélica Alexander de la Vega Ramírez Didi Saldívar saludos hasta Michoacán Didi Iván Gutiérrez Saúl Flores Benítez Elizabeth López Quique Martí Celia García Hernández Eli Hernández Ríos Gerardo Núñez Imbrón Maya Pazapera Isabela Casinap saludos también a Michoacán Isa para ti Kuki Yoecuala Yesenia Guerrero Edu Viges Juan Carrizosa María H.P. Román Escobar Cárdenas Mars Serenity Rosy Pérez Ulises Guzmán López Calid Mora Vaca Ojalá ya esté súper súper bien Tu papá Ojalá ya haya regresado A las súper vacaciones Que tenía Allá Ya se esté haciendo cargo Un saludo para ti Román Mora Para Rosy Alemán Ya se los había dicho Israel Montesdoca Norma Rodríguez Irving Alan Nieves Gutiérrez Acosta Ulises Guzmán López Juan Carlos Samper Gloria Saavedra Cruz Iván Moreno Pineda Fátima Gutiérrez Reyes Claudia Ramírez Alex Garibay David Roche Isaac Avilet Mendiola Edmond D.C. Daniel Tapia Jazz Favela Lili Cardoso Noé Sosa Que nos escucha desde Argentina Erika Maciel Analilia Zabaleta Que nos escucha desde Veracruz Y bueno por supuesto A toda la gente del grupo de Whatsapp De Whatsapp Perdón Saris Hermana Broda Sista Te mando un besote Didi Broda Saludos para ti Para el gordo Luis Para Alfred Para Isa Que ya no estés pensando En tantas broncas Ponte a divertirte Vive la Súper padre Y boom Súper bomba A Roxy Amiguísima Un saludo y un abrazo para ti A 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 Saludos, saludos para ustedes En especial a la Huesito, a la Flaca Besos, nena Y saludos a la gasolinera De la carretera de Valles, Río Verde A los compañeros de la chamba De Iván Moreno, Tecamac Y a Mateo Fer de parte de Claudia Ramírez Santa Bárbara, California, Tijuana, Bogotá, Colombia Rosadito, Baja California Matamoros, Tamaulipas, Wisconsin, Estados Unidos A Lollison, Rock Springs, Wyoming A Patty Lozano de Uruapan Perú, Joel Cisneros de Oklahoma City Guerrero, Saltillo, Mexicale Palm Springs, California, al Cuerpo de Rescate Y Dirigencias Médicas de la Cruz Roja A Contreras, a la zona de Contreras A Texas, a Tlacomurco, La Piedad, Michoacán Zamora y Morelia, Lima, Perú, Rosario Argentina, Buenos Aires, Mendoza También allá en la Argentina, Antioquía A la Laguna de Tres Palos en Guerrero, Jalisco Monterrey, Acapulco, Texcoco, Xochimilco Miguel Hidalgo, Querétaro, Chicago New Jersey, Guatemala, Belice, Brasil, Guayana Puerto Rico, San Salvador, Chile Madrid y a Rock Springs, Wyoming Que nos escucha Lolis desde allá Saludos para ti Lolis Ya andamos por acá, ojalá ya te encuentres Mejor de salud Y pues bueno, hasta los saludos Aguántenme tantito, ya está haciendo calor Aquí en cabina Empezamos con un día muy frío Entonces veníamos muy protegidos Para el frío, pero pues hoy estamos ya Pues aquí en cabina Se siente calorcito Así que vamos a empezar A hacerles stripper No, no es cierto La gente que nos está escuchando por radio No es cierto, no es stripper Solo me meten la chamarra Ok, bueno pues Muchas sorpresas Muchas cosas buenas El año nuevo Lo pasé increíble Así maravillosamente Hace más de 20 años Yo creo que no Me la pasaba Tan divertido Me fui a dormir A las 8 y media de la mañana Nos acabamos Cinco jarras de clericot Tuve la mejor compañía Que pude haber tenido En la vida La familia que nos acogió No, bueno Saludos a toda la familia alemán De Puebla Rosy a tus tíos Beso para ellos A tus primos Que nos acogieron Como si fuéramos de la familia La pasamos increíble Ojalá ustedes la hayan pasado Increíblemente bien Yo me divertí Bailé Bebí Platiqué Lloré Reí Besé Me enamoré Me desenamoré No, no es cierto No me desenamoré Y así Todo De todo En No O sea Fue un día Súper mega maravilloso Estuvo Estuvo increíble Descubrí muchas cosas Descubrí a muchas personas Y descubrí Muchas cosas Que Que no habíamos encontrado Pero Ya están aquí Entonces Bueno Realmente siempre estuvieron ahí Pero Pues Uno no pone atención Entonces Espero que ustedes La hayan pasado muy bien Y bueno Pues Otro de los De las sorpresitas Que les tenemos Si está por acá En la siguiente semana Bueno El viernes De esta semana No sé si Si lo podamos hacer Pero en la siguiente semana El viernes De la siguiente semana Se Sale al aire El programa Del cuentacuentos Macabro Por A través de Radio Macabro Que solamente Lo vamos a transmitir Por estaciones de radio No lo vamos a hacer Ni por Periscope Ni por Facebook Porque como son relatos Pues es medio aburrido Que estén viendo aquí Solamente el relato Y además Pensamos Que es mucho mejor Que ustedes le echen imaginación A los cuentos Y relatos Que les vamos a poner Por aquí Y en la inauguración De ese programa Vamos a estar tocando Evidentemente Rolas del nuevo disco De Metallica Porque pues Vienen en marzo Y les tenemos Este regalito Es el nuevo disco De Metallica Está cerrado Así Para acá Para la gente Para la gente Que no nos está viendo Los que están en radio Tenemos el disco De Hardware To Stop Destruction De Metallica El nuevo disco Cerradito De paquete Así Hay dos versiones Perdón Se nos cayó La transmisión Por Facebook Pero en lo que la regresan Pues les acabo De platicar De ustedes Las dos versiones Este que es El que les vamos a regalar Que es el disco doble Y este va a ser para ustedes Después de una pequeña trivia Y ondas así Se los vamos a regalar Está nuevecito Es original No es piratón Y hay la versión De tres discos Que me la podrás alcanzar Marcia es el que está Hasta ahí arriba La versión De tres discos Que es La otra versión Del disco Que es esta Esta no la vamos a regalar Esta es mía Entonces Pero para que vean Que hay dos versiones Les voy a mostrar Las portadas Aquí por Periscope Para que vean Que si son portadas diferentes Ahí se ven Ok Entonces Existen La versión de dos Y de tres discos Nosotros vamos a regalarles La versión de dos discos Si no es este viernes Estén atentos Yo creo que este viernes No, mejor ni me comprometo El próximo viernes Ok El siguiente viernes Que es Bueno De la siguiente semana No de esta semana Pues iniciamos con Con esto Ok Pues bueno Ya vamos a iniciar Con el programa Porque ya llevamos Un ratito en saludos Y ondas así De por si Empezamos un Perdón Empezamos un poquito tarde Hoy vamos a hablar Acerca de ¿Ya empezamos en Face? Si Ah ok Se está cortando mucho Bueno Hoy vamos a empezar Hoy vamos a hablar Perdón De Muchos temas Que tienen que ver Con las fiestas Que acabamos de pasar No nos encontramos Tan lejos Ni del año nuevo Ni de la navidad Ni de Los reyes magos Ni de ondas así Y al contrario Apenas vamos a llegar Perdón De la rosca Y apenas vamos a llegar A los tamales Entonces pues Vamos a iniciar Con esto La navidad Es una de las celebraciones Más importantes En todo el mundo Y además En todas las religiones No solamente En las religiones Establecidas O en las religiones Que no son Denominadas paganas Es una fecha Muy muy importante Y aunque la navidad Actualmente Es una época Pues de regalos De celebraciones Y reuniones familiares Lo cierto es que Su origen responde En realidad a otros factores Y aunque resulte raro En algunos lugares Del mundo La navidad No solamente Tiene que ver Con Santa Claus Renos Hombres de nieve Y cosas alegres También es época De demonios Espíritus Y seres sobrenaturales La mayoría de ellos Son más bien De una especie De acompañantes Malvados de Santa Claus Con el único propósito De castigar a las personas Que fueron malas Durante el año Y otros pues simplemente Esperan los días De navidad Para atormentar A las personas Puede parecer raro Pero en algunos lugares Del mundo La navidad También es época De monstruos Y demonios Casi más propios De Halloween Que de las fiestas Que celebran El nacimiento Del niño Jesús Muchos son una especie Como les decía De compañeros malos De Papá Noel O le podríamos Denominar la mafia De Papá Noel ¿No? Y bueno pues Ellos son Quienes se encargan De castigar Aquellos Que no se han portado bien Sin embargo Aquí hay una gran paradoja Porque si alguien Se porta mal Y alguien lo castiga Pues ese alguien Es bueno Porque está castigando El mal ¿No? Es como el diablo Si tú te portas mal Pues te vas al infierno Porque el diablo Viene por ti Entonces el diablo Actúa bien El diablo viene Por los malos Para que solamente Haya buena bondad En el mundo ¿No? Entonces bueno Más o menos Algo así Es lo que ocurra No estamos acostumbrados Bueno Nosotros que estamos Acostumbrados A los reyes magos O a que santa Pues nos dejen regalos Hay lugares del mundo Donde nos dejan carbón No va a sonar muy extraño Pero tengamos en cuenta Que Papá Noel Es para la mayoría De la gente La encarnación de la bondad Y que por ninguna razón Castigaría a un niño malo Por mucho que se lo mereciera Esta noche Les voy a hablar De algunos de esos monstruos Y demonios Que se pasean Por ahí en navidad Pero por fortuna Para ustedes Pues no teman Ya que Pues no tiene nada Que temer Al fin y al cabo Se han portado bien Y pues solamente van Por aquellos Que se han portado mal Comencemos con uno Que da mucho miedo Y es El Krampus austriaco Tiene Aunque vamos a hablar De él muy a detalle Ahorita vamos a darles Un ligero esbozo Él tiene los dientes afilados Ojos rojos Cuernos Está cubierto de pelo Y tiene patas de cabra Se pasea por las calles De los pueblos Tocando una campana Para anunciar su llegada Y en algunas ocasiones Lleva a su espalda Una gran cesta En la que mete a los niños Para llevárselos al infierno Ahora entendemos Por qué los niños De Austria Pues son tan educados Imagina Que el hombre del saco Fuese el compañero De Papá Noel Bueno pues algo así Sucede en Francia Donde los niños Le temen Al Perfutat O a La traducción Sería Al padre látigo Cuenta la leyenda Que este hombre Raptó Y se comió A tres niños Pero San Nicolás Logró traerlos De nuevo a la vida No quiero imaginarme La Rejurgitada Que tuvo que hacer El padre látigo Para poder regresar A los tres niños Y bueno pues también Convence Al malvado Para que se arrepintiera De lo que había hecho Pero como a castigo Por su horrible crimen Pues le obligó A azotar a todos Aquellos niños Que no hicieran Caso a sus padres O sea Ah te comiste tres niños No bueno Te voy a castigar Ahora vas a azotar A todos los niños malos Del mundo No como que Pero bueno Entonces le obliga A azotar a todos Aquellos niños Que no hacen caso De sus padres Y pues no sabemos Por qué a papá Noel No lo castigó Haciendo que se azotara A sí mismo Y se manchó Con los niños Que no eran buenos Asimismo muy parecido Al padre látigo Pero menos salvaje O menos bruto Nos encontramos Con el siervo Ruperto de Alemania Y se trata De una especie De criado De San Nicolás Que pregunta A los niños Si han sido buenos Si a alguno de ellos Se le ocurre responder Que no Ruperto le azota Con un saco lleno De cenizas Y se ve que Además de De ser el criado De Santa Claus Pues también es el que Limpia la chimenea De San Nicolás Pues se dice Que de ahí Saca la ceniza Para llenar Llenar su costal Una figura curiosa Es la del tomte escandinavo Un pequeño y anciano Duende de barba Larga y blanca Vestido como un granjero Y con un solo ojo La antigua tradición Cuenta que fue Un ser maligno Que se dedicaba A gastar bromas pesadas Molestar al ganado Y martirizar a las familias Que no le regalaban cosas Sin embargo Pasado un tiempo Se convirtió en el personaje Que da los regalos De navidad En esa parte del mundo E incluso se le dio Una vestimenta Muy parecida A la de Papá Noel ¿Qué ocurrió Para que el viejo Y terrorífico duende Se hiciera bueno? Pues no lo sabemos Incluso en las En las leyendas escandinavas Muy antiguas No se esclarece Por qué El tomte Se vuelve bueno Sino que simplemente Pues pasa de ser Ese duende malo Con un solo ojo A ser un duende Vestido así Muy bonito Como ayudante de santa Con cascabeles Y colores rojos Muy brillantes Y después de ser El ayudante de santa Ahora es Quien lleva los regalos Es decir En la región escandinava Nosotros no le dejamos Carta a Santa Claus Sino que le escribimos Al tomte Para ver Que nos deja Este personaje Es muy común En la región de Holanda Cuenta la leyenda Que pues Existe Un Un ser muy malo Muy Pues no malo Sino más bien Aterrador a la vista Que se hace llamar Pedro el negro O Pedrito el negrito Para que no se oiga Tan feo Así es como Le pusieron En la región de Holanda Y pues cuenta la leyenda Que él era un diablillo casero Algo así como un gremlin Al que El santo Es decir San Nicolás O Papá Noel O Santa Claus O Chococlos Como quieran decirle ustedes Logró Amaestrar Para convertirlo En su sirviente Y que le ayudara A bajar los regalos Por la chimenea Se dice que es negro Precisamente por eso Por ir cubierto De hollín y ceniza Al bajar los regalos Estos Santa Claus Llega al techo de las casas Agarra el regalo Y se lo da A Pedrito el negro Y él pues tiene que bajar Por la chimenea Y dejarlo ahí Porque pues alguien Tiene que hacer El trabajo sucio En la actualidad La figura de Pedrito Es el centro De muchas críticas Pues hay quienes piensan Que se trata De un símbolo racista Sin embargo El que no ha podido Ser amuestrado nunca Es el Yolacotur O el gato de Yule De Islandia Es un gigantesco Y monstruoso Minino de ojos de fuego Que fue la mascota De una familia de trolls Como todos los gatos Es muy friolero Así que se pasa Las noches de navidad Buscando casas calientes Donde de paso Pues caza a sus presas Los niños Que no hacen sus deberes Lo curioso es que Para ahuyentarle Hay que vestir ropa nueva Porque el gato de Yule Cree que un jersey Unos pantalones O unos zapatos nuevos Pues son regalos Por haber sacado Buenas notas Así que el niño o niña Que lo viste Que es decir Que viste ropa nueva Ya no puede ser considerado Como una posible escena Y así Ya conoces Algunos de estos seres Que ya no dieron Mucho miedo En la navidad Pero te lo repito Tú no tienes nada que temer De igual manera Que nosotros sabemos Que han sido muy muy buenos Ellos también saben Que nosotros hemos sido Muy buenos Por eso seguimos aquí Y aunque pues pueda parecer raro En algunos lugares del mundo La navidad Se torna Como una época Más propia Del Halloween Es decir De disfraces monstruosos Que las fiestas Que celebran El nacimiento Del niño Jesús Incluso en Austria Y actualmente También en Nueva York Se han hecho desfiles Dedicados única Y exclusivamente Al Krampus Si ustedes se van A la página De la Sociedad De la Medianoche En Facebook Ustedes van a poder Ahí observar En la zona de videos Ahí tenemos varios videos De los desfiles Del Krampus Y no bueno Los disfraces Son impresionantes Se ve que Le meten un barro Al cosplay Y son en verdad Disfraces maravillosos En los cuales Pues todo el festival Todo el desfile Es dedicado al Krampus Al final Y ya cuando va a terminar El festival Aparece San Nicolás Con su típica risa De ho 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 Y pues los Krampus Se espantan Y se arrodillan Ante él Pero Esto es parte Parte de De la tradición De la mafia De Papá Noel Y de estos seres Que están Encargados De castigar Aquellos niños Que no se han portado bien Sin embargo Pues cada familia Tiene sus costumbres Y cada país Tiene sus propias Tradiciones navideñas Algunas de ellas Muy extrañas Y curiosas Por ejemplo ¿Sabían que hay países Que celebran la navidad En la playa? Así es Para ellos Bueno Y es que si yo viviera En Maui No me quedo en la casa Pero ni de loco Celebro la navidad Ahí con los pies Mojándome por la playa Otros sin embargo Esconden sus escobas Y en ciertos países Son capaces De predecir El futuro Gracias a un zapato De tacón En el programa Del día de hoy Veremos por qué El ser humano Y sus culturas No deja de maravillarnos Más adelante Pues no te pierdas Las más de 20 tradiciones Navideñas Más extrañas Y curiosas Del mundo Sin embargo Antes de esto Vamos a iniciar Con la historia De estos emblemáticos Seres que representan Sin lugar a dudas La navidad En cualquier parte Del mundo Y en las regiones Más conocidas Que son pues Papá Noel Y los Reyes Magos Entre los muchos mitos Navideños que adornan Estos días El de Papá Noel Santa Claus O San Nicolás Es uno de los mitos Más modernos Al menos En su forma Actual La imagen de Santa Claus Con su trineo Renos y regalos Aunque ustedes No lo crean Es una invención Estadounidense De finales del siglo XIX Es decir Tiene muy muy poquito No obstante El mito De Papá Noel Si tiene unos orígenes Más antiguos E intrincados Parece ser Que el mito Está inspirado En Nicolás de Bari Un obispo cristiano De origen griego Que vivió En la actual Turquía Durante el siglo IV Y que sentía Especial predilección Por los niños Atribuyéndosele Algún milagro Relacionado con ellos El fallece En el año 345 En una fecha Cercana a la Navidad Y de su nombre Alemán San Nicolás Deriva el de Santa Claus Y de ahí Santa Claus Evidentemente Tal como lo dice En 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 Varias biografías Que pudimos Consultar De Nicolás de Bari Representa El lado vicioso De la festividad Con abundantes Connotaciones Sexuales En numerosos Sugestivos Y picantes Ejemplos Pero si bien Las morbosas Y transgresoras Imágenes Que desfilan Por todas Las tarjetas Que están llenas De un moderno Sentido De lo cómico Y lo surreal Así como El espíritu Del exceso Este Pues De este Santo oral Las primeras Esto viene A colación Porque las primeras Imágenes En las que se Hacía referencia A Nicolás de Bari Por supuesto Que venía Incluida La imagen Del Krampus Entonces Nicolás de Bari Se presentaba Como un personaje Seductor Un personaje Que atraía A las personas Y obviamente Pues había Siempre en la Misoginia alemana La postura De que muchas Mujeres Pues eran Casquibanas Que iban De cascos Sueltos Ahí buscando Pues personas Atractivas Y entonces Se llegaba A representar A San Nicolás O Nicolás de Bari En algunas postales Con algunas Conotaciones sexuales Aunque no fueran Muy claras O aunque no estuvieran Marcadas así Explícitamente Pues sí Sí existían Bueno Pues Hay muchas De las biografías Señalan Con muy Ventino Que las celebraciones Como el Santacón O el Santarchí Donde la gente Se reúne Para vestirse De Santa Claus Y emborracharse Y comportarse Indecorosamente En un pueblo O parte de la ciudad Forma parte Del espíritu navideño La historia De Santa Claus Es una historia Muy sencilla Pero muy poco Conocida por las personas A pesar de ser El santo más famoso De la iglesia católica Es uno de los más Desconocidos Por sus obras Por ello Te contaremos Aquí su historia Es decir Nosotros Todos saben Cuáles fueron Los milagros De San Juan Diego Cuáles fueron Los milagros De San Judas Cuáles fueron Los milagros De Vamos De muchos De los santos El que hablaba Con los animales Al que pones de cabeza Y te consigue novio Al que le rezas Para el trabajo Pero muy poca gente Conoce cuáles fueron Los milagros Que cometió O los milagros Que se le acreditan A San Nicolás O a Santa Claus Cuenta la tradición Que existían Tres doncellas Muy pobres Que carecían De una buena Dote Para casarse Hasta el punto De que su desesperado Padre Estaba considerado Considerando Vender como esclava A una de ellas Para conseguir El dinero necesario Para el casamiento De las otras dos Según la leyenda El obispo Nicolás Se enteró De tal desgracia Y una noche Lanzó Tres bolsas de oro O con monedas de oro Por una ventana Abierta de la casa Y estas bolsas Con monedas de oro Por casualidad Cayeron dentro De las medias Que las jóvenes Habían dejado Secándose Colgadas De la chimenea De ahí surge La tradición De que se cuelguen Calcetines O medias En la chimenea Y que Santa Claus Las llenará Con regalos En la noche buena Existen también Numerosas historias Como esta Que atribuyen Una gran bondada A San Nicolás Aunque carecen De ninguna base histórica En cualquier caso San Nicolás Adquirió dimensiones Míticas Y se convirtió En patrono De varios países Europeos Así como De diversos Colectivos De Como Huérfanos Estudiantes E incluso ladrones Su muerte Ocurre El 6 de diciembre Del año 345 E hizo que La celebración Del santo Que posiblemente Supuso el comienzo De la tradición De intercambiar Regalos Coincidiera Con las festividades Navideñas Tanto paganas Como las posteriormente Ajustadas Convenientemente Por el cristianismo En el siglo XVII La llegada De inmigrantes A Estados Unidos Trajo consigo Una multitud De tradiciones europeas Entre ellas Las de las holandeses Que fundaron En 1625 La nueva Amsterdam Un poblado Que posteriormente Se convertiría En Nueva York Y entre las que Se encontraba Su patrón San Nicolás O Sinterklaas En holandés Otros mitos De diverso origen Fueron sumándose Como los duendes Escandinavos Repartidores de regalos Que muy posiblemente Fueron al origen De los pequeños Ayudantes de Santa Claus Y que además También Son el origen De los malditos Ayudantes De Guzmón Krampus A principios Del siglo XIX Washington Irving Para quienes no lo supan Washington Irving Es un escritor Fabuloso Quien escribe Sleepy Hollow O el valle Adormilado Y bueno Pues es mejor Conocido aquí En la lengua Castellana Como El jinete Sin cabeza Bueno pues Washington Irving Retrata a un Santa Claus Deformando La pronunciación Anglosajona Del Sinterklaas Del Sinterklaas Holandés En su libro Historia de Nueva York Y bueno En él Lo imagina Recorriendo la ciudad Por las copas De los árboles En un vagón Tirado por caballos Dejando caer Los regalos Por la chimenea De las viviendas El cambio Por un trineo Tirado por nueve renos Se debe al poeta Clemente Clark Moore Quien en 1823 Publica un poema Que contribuyó A formar el actual Mito de Santa Claus Basándose en el relato De Irving En esta época Solía representarse A Santa Claus De diversas formas Entre ellas Las de un pequeño duende Onomo Y posiblemente La actual forma Del gordo barbudo La adquirió 40 años más tarde Y ni siquiera Se van a imaginar Cómo es Cómo es que Llega la imagen De Santa Claus Que todos nosotros Tenemos Aquí acabamos de ver Que en un principio Pues Santa Claus Era un obispo Era un santo Que pues trató De ayudar a una familia Más adelante Se deforma Por la llegada De los holandeses A lo que ahora Es Nueva York Ellos imaginan Bueno Washington Irving Este autor Imagina a Santa Claus Como alguien Que está Llevando un vagón En la copa De la espesura De los árboles Tirado por 12 caballos Y pues los regalos Que se le caen Pues empiezan a caer En las chimeneas Y de ahí pasa A 40 años más tarde Al gordo De vestido rojo Bonachón Así buena onda Que nosotros conocemos Esto ocurre De la mano Del dibujante alemán Thomas Nast Y sus tiras navideñas En un periódico neoyorquino Publicados alrededor De 1863 Pero escuchen muy bien esto La imagen definitiva Que ha llegado hasta nosotros Fue acabada de perfilar En una campaña ¿De qué empresa? Ustedes ya saben De qué empresa ¿No? Sí Ok Es de la empresa Coca-Cola Coca-Cola en 1931 Encarga al artista gráfico Haddon Sundlum La humanización Del mito de Santa Claus Y pues es cuando Este autor Se encarga De hacerlo Un abuelito Bonachón Vestido de rojo Y que es el que ahora Nosotros conocemos Así que Santa Claus Evidentemente es rojo Por los colores De Coca-Cola Rojo y blanco Y lo conocemos Tal cual es Gracias a esta A esta bebida A pesar de que Tanto los colores Como el aspecto Ya habían sido Utilizados por otros Artistas anteriores La campaña publicitaria De Coca-Cola Contribuyó A unificar Las diversas versiones Y universalizar La imagen de Santa Claus Como un abuelito Bonachón Con prominente barriga Y llamativo traje rojo Y blanco Sundlum Tomó como su primer modelo A un jubilado Llamado Lou Prentins Es decir Lou Prentins Es la verdadera imagen De Santa Claus Aunque posteriormente Siguió perfilando El personaje Durante más de 30 años Tomándose a sí mismo Como modelo principal Un poco Este ¿Cómo se dice? Se me olvidó Cuando te quieres Mucho a ti Me gusta Sí Pero Tiene un Complejo de ¿Cómo se llama? Narciso Narciso Gracias Fue Clau Fue Clau Clau Gracias Así es ¿Qué onda De narcisismo De Sundlum Que pues Decide inmortalizarse En Santa Claus Usando su imagen Y bueno Pues va a pasar La posteridad Por los años Y los siglos De los siglos Y los siglos Para quienes no sepan Narciso Es alguien que se adoraba Tanto a él mismo Que pues un día Se vio reflejado En el agua Que estaba bebiendo Y se vio tan bello Pero tan bello Que creía que nadie Lo merecía Entonces bueno Pues fue castigado Evidentemente Por los dioses griegos Que también eran Bastante manchados Entonces bueno Pues al mito De quererse tanto A uno mismo Se le llama Narcisismo Entonces bueno Pues el narcisismo De Sundlum Queda plasmado aquí Ya que se toma A sí mismo Como modelo principal Y también a sus hijos Y nietos Para ilustrar A los niños Que solían acompañar A Santa En los cuadros Y postales De los años 30 Que es cuando surge Esto en 1931 A pesar de su origen Europeo y cristiano Las múltiples Fusiones y transformaciones Han convertido A Santa Claus En un icono Norteamericano Totalmente desvinculado De la religión cristiana Hecho que ha suscitado Y además suscita Todavía controversias En Europa La crítica al mito Como una colonización Cultural estadounidense O a la paganización De una figura cristiana Es algo común En diversos países De nuestro continente Así Santa Claus Que surge de una leyenda De la cual un obispo Ayuda a tres hermanas Pobres en desgracia Pasa a ser El santo patrón O San Nicolás Que adorna a los niños Y más tarde El santa de Coca-Cola Que se convierte En el famoso personaje Bonachón Abuelo amable Y que se encarga De llevar alegría Felicidad Y regalos A todos los niños Y todas las familias Del mundo Justo como Lo hace Coca-Cola Así pues Le debemos la imagen De santa A una de las empresas Más poderosas Del mundo De Coca-Cola Company Respecto a los reyes magos De oriente Bueno pues Para empezar No eran denominados En un principio Los santos reyes Se les llama ahora Los santos reyes Porque debido a los milagros Pues se canonizan Y se hacen santos Entonces Bueno pues son santos reyes ¿Cómo podían los reyes De esa época Ir a llevarle regalos Al hijo de Dios Cuando eran magos Y la iglesia Condena la magia? Bueno pues No es que sean Magos así De un conejo Y este Un Jálame la nariz No Ahorita les voy a explicar A qué se debía La La El 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 mote O el grado De magos De estos personajes Los magos de oriente Son personajes citados En la biblia Por supuesto En el nuevo testamento Es poco lo que realmente Se sabe de ellos Se ignora cuántos eran Y de cuántas tierras Procedían Escrituralmente Solo se ha sabido de ellos Lo que cuenta el evangelio De Mateo Nacido pues Jesús en Belén De Judá En los días Del rey Herodes Llegaron de oriente A Jerusalén Unos magos Diciendo ¿Dónde está el rey De los judíos Que acaba de nacer? Esto ocurre En Mateo 2 1 hasta 2 Y al entrar en la casa Vieron al niño Con su madre María Y postrándose Lo adoraron Y abriendo sus tesoros Le ofrecieron presentes Oro Incienso Y mirra Mateo 2 11 Esto en la versión De la reina Valera De 1960 Es decir En la versión De la biblia Reina Valera De 1960 La tradición cuenta Que vinieron de oriente Que era un número de tres Que iban guiándose Por una estrella Que les condujo Hasta Belén Sin embargo Hay algunos escritos Y algunos ensayos Antiguos Y bastante respetables En los cuales se habla De que venían 500 reyes de oriente Porque eran 500 Las regiones Que tenían Reinados y principados En oriente Y pues cada uno De ellos venía A rendirle tributo Al hijo Del rey de reyes Que acababa de nacer Ahí buscaron Al niño Jesús Recién nacido Y lo adoraron Ofreciéndole oro Presente conferido A los reyes Incienso Empleado en el culto A los altares de Dios Y mirra Un compuesto Embalsamador Para los muertos Antes de llegar En la ciudad De Jerusalén Encontraron Al gobernador Herodes el Grande Quien astutamente Les conminó A que de regreso Hablaran con él Para darle la noticia Del sitio exacto Donde se encontraba Dicho niño Para poder ir También a adorarle La manga En realidad Lo que quería Herodes Pues era darle muerte Ya había intentado Ya había hecho La matanza De los niños Ya había intentado Por todos los medios Matar al niño Jesús Y pues no sabía Donde estaba Entonces dijo Denle chance A los reyes De pasar Y cuando vengan De regreso Pues me avisan Donde están Y entonces Pues así Yo les doy Cran Aunque ya había ordenado La matanza De los inocentes La historia sigue contando Como un ángel Se apareció A los tres reyes magos Y les advirtió Del peligro Que corría Jesús Si ellos obedecían El deseo De Herodes Así pues No volvieron Por el mismo sitio Parece ser Que por el hecho De que Del relato evangélico Indicara Que trajeran Tres dones Sobre el cienzo Y mirra Se dio por sentado Que eran tres Los personajes Que los traían Aunque también En algún momento A las distintas Tradiciones Han señalado Que eran dos Cuatro Siete Doce Y como les digo Hasta quinientos La primera vez Que surge el nombre Con el que hoy Conocemos a los reyes magos En la iglesia De Zapolinar Nuevo En Ravenna Italia Es ahí donde ocurre El friso De la imagen Está decorado Con mosaicos De mediados Del siglo Seis Que representan La procesión De las vírgenes Esta procesión Está conducida Por tres personajes Vestidos a la moda Persa Tocados con un gorro Frigio Y su actitud Es la de ir a ofrecer Lo que llevaban En las manos A la virgen Que está sentada En un trono Y tiene al niño En su rodilla izquierda Encima de sus cabezas Se pueden leer Tres nombres De derecha a izquierda Melchor Gaspar Y Baltasar Poco a poco La tradición Ha ido añadiendo Otros detalles A modo de simbología Se les echó Representantes De las tres razas Conocidas en la antigüedad Y representantes De las tres edades Del hombre La llegada De los reyes magos Es un tema Tratado también En los evangelios apócrifos Según la tradición Esotérica Aplicada al cristianismo Estos personajes Procedían Del lugar Donde se encontraba El presente Juan Perdón El preste Juan Otra leyenda Cuenta que después De la resurrección De Jesús El apóstol Tomás Los halló en Sabina En la India Y que fueron bautizados Y que se les consagró Obispos Después Fueron martirizados En el año 70 Y fueron depositados En el mismo sarcófago Los tres Fueron llevados Como adoradores Del mesías El término griego Es decir Mago No era utilizado Preponderantemente Para referirse A los hechiceros Se utiliza en este caso Para referirse A hombres sabios Lo cual se le llama En diversas versiones De la Biblia En inglés Entonces No es que fueran Los santos reyes magos Eran los reyes sabios Eran los reyes más sabios Que existían Del oriente Los de santos Bueno se les pone después Y pues magos Porque la connotación De magos Se refería A personas sabias No No a hechiceros ¿Ok? Más específicamente Se trataba De hombres de ciencia Aquellos que Sabían de química De biología Y de alquimia Entonces Como sabían de química Y como sabían de alquimia Pues para la gente común Ellos podían hacer magia Aunque no era magia Pues era ciencia Entonces El verdadero nombre Debió de haber sido Los tres grandes científicos ¿No? O los tres Grandes maestros De hecho También poseían Conocimiento De las escrituras San Mateo Nos deja ver Que eran astrónomos Y que conocían con precisión El movimiento De las estrellas Bueno esto es Típico de cualquier alquimista Aunque bien intencionados Su visita Es causa De una turbación general Y del celo de Herodes A pesar de ser anciano Y de haber reinado Ya por más de 30 años Herodes les ruega Que averigüen por favor El sitio del nacimiento Del mesías Con el fin de acabar Con su potencial sucesor Los sabios Que no sospechan esto Encuentran al niño Al cual adoran Y obsequian A oro, incienso y mirra Pero prevenidos por el ángel Pues no regresan con Herodes Sino que se va por otro lado Herodes iracundo Manda matar A todos los niños menores De dos años Entonces Se cree Que aunque los Reyes magos O los reyes científicos Lograron salvar Al mesías Pues es a causa De De su traición A Herodes Que se organiza La matanza De los inocentes Y de ahí Hay una teoría Que dice Que Arrepentidos por esto Pues los reyes magos Traen regalos A los niños El día 6 de enero Para Pues tratar de mitigar Un poco El mal que hicieron A todos los inocentes Al haberle ocultado A Herodes Lo que En donde se encontraba El mesías Para entonces José había sido avisado En sueños De huir a Egipto Con los suyos A partir de ese relato Tanto la iglesia católica Como el vulgo En general Ha ido elaborando Una historia Sobre los hechos Y la personalidad De estas tres figuras Incluyendo el presunto Estatus real Desde muy antiguo El tema de los reyes magos Ha sido ejecutado Por artistas, pintores Y escultores Les han representado En número de 3 Como les decía Y hasta Los 500 Que eran Los principados Que había en ese lugar Actualmente Existe en el mundo Un monumento A la figura De los reyes magos Este se encuentra En la localidad Alicantina De Ibi España En la región de España Saludos al majo Por ahí Y Melchor Un anciano Proveniente de Europa Gaspar El más joven De los tres reyes Procedente de Asia Y Baltasar Un hombre de raza negra Procedente de África Arrodillados Frente al pesebre Del niño dios Es quizá Una de las más Icónicas Esculturas De todos los tiempos Y de las figuras Más icónicas De la Navidad Sin embargo Es muy poco Lo que se sabe Sobre ellos Y lo que se sabe En el fondo No es más que El resultado De una serie De agregados Una mezcla Entre los textos Bíblicos Los textos Apócrifos Las leyendas Históricas Y los mitos Populares A pesar de que La figura De los tres reyes Magos Está muy arraigada Dentro de la creencia De los católicos Resulta curioso Que la Biblia Texto sagrado De esta religión Solo menciona A estos personajes En uno solo De sus cuatro evangelios El evangelio Según San Mateo De ellos Dice lo siguiente Jesús nació en Belén Un pueblo De la región De Judea En el tiempo En que Herodes Era rey del país Llegaron por entonces A Jerusalén Unos sabios De oriente Que se dedicaban Al estudio De las estrellas Y preguntaron ¿Dónde está el rey De los judíos Que ha nacido? Pues vimos salir Su estrella Y hemos venido A adorarlo En esta primera parte Del evangelio Tenemos las primeras pistas Sobre los tres reyes magos Y notamos en principio Que San Mateo No especifica Nombre alguno En lugar de su procedencia Solo nos dice Que son de oriente Tampoco nos dice Su número Y no nos especifica Que fueran tres Y por último No nos dice Que eran reyes Sin los sabios Estudiosos De las estrellas Esto se entiende Por los especialistas Como astrónomos Y astrólogos Que en ese tiempo Pues ambos términos Significaban lo mismo Qué bueno Que a final de cuentas Se acuñó Y se estableció El término De los tres reyes magos Porque si hubieran sido Quinientos Pobres de los reyes magos A la hora de dejar Los regalos Bueno pues Después de que Le ofrecieron al Mesías Lo que llevaban El evangelio les dice Luego entraron A la casa Y vieron al niño Con María Su madre Y arrodillándose Lo adoraron Abrieron sus cofres Y le ofrecieron oro Incienso Y mirra Los especialistas Sostienen que el regalo Hecho por los sabios Tiene un fuerte contenido Simbólico El oro por ejemplo Se relaciona con la Calidad de rey No solamente de Perdón De quienes lo llevaban Sino del estatus Del niño De que ahora era Pues un rey mago El incienso Por su calidad divina Era entregado a él Porque pues él era De un origen divino Era el hijo de Dios Entonces el incienso Se pone en los altares Porque el humo Muestra cómo va Subiendo nuestras oraciones Bueno pues De la misma manera Se pretendía Que los favores De los niños Perdón De los reyes Subieran con Con Dios Y por último La mirra Que era un ingrediente Principal para las sanaciones Y curaciones del cuerpo Y también para el Embalsamamiento De los cadáveres Lo que hablaría De la misión Que iba a tener El Mesías En esos tiempos De sanador Tanto del cuerpo Como de las almas Quizá al ser Tres los regalos Era muy fácil Que a partir de ahí Haya nacido la creencia De que hayan sido Tres los sabios Que fueron a adorar a Jesús Es decir Un regalo Por cada sabio Esa parece ser La deducción más lógica Si bien los especialistas Sostienen que los personajes Adoradores del niño No eran reyes Y si sostienen Que si alguna vez existieron Pudieron ser magos Evidentemente no magos En el concepto actual Que podemos tener Sobre la palabra Sino magos En su sentido antiguo De la palabra Ya que mago Viene de la palabra griega Mayos Que a la vez Viene del idioma persa Magus Y de la bestan Magauno Que era la casta religiosa A la que perteneció Zaratustra El profeta fundador Del zoroastrismo Estas personas Tenían fama De grandes astrólogos Y astrónomos Y como veían el futuro Pues se les consideraba Como magos Si lo entendiéramos En términos actuales Es decir Astrónomos Porque eran estudiantes De las estrellas Y astrólogos Porque no solo Las estudiaban Sino que podían Interpretarlas Como fuentes De conocimiento De ahí que la pista Del nacimiento Del Mesías Les llegue a través De una de las estrellas Por eso La palabra mago En este sentido Puede ser considerada Como hombres de ciencia O simplemente Hombres sabios Otro dato curioso Es el gran viaje Que hicieron estos magos De oriente Si nos regimos En los textos bíblicos Estos reciben La señal De la estrella de Belén Una vez que El niño Jesús nace Según las fechas Que se manejan En la actualidad Jesús nace en Belén El 25 de diciembre Y según esto Los tres reyes magos Emprendieron su marcha Desde Persia O Babilonia Según Se dice Estos serían Sus lugares De profedencia Es decir Persia y Babilonia Y llegaron a Belén En 12 días Es decir El 6 de enero Algo Que tomando en cuenta Los viajes de la época Lo hace improbable Es por ello Quizá Que San Agustín Usando textos apócrifos Que decían Que los reyes magos Viajaron en camellos Cambió la versión Y señaló Que vinieron en dromedarios Esto porque los dromedarios Son más rápidos Que los camellos Pero aún así Las fechas resultarían Imposibles para la época Pero cuando nacieron Los reyes magos Tal y como los conocemos Se dice que fue En el siglo VI Cuando los reyes magos Tomaron la forma Que hoy conocemos Fue en ese tiempo Cuando los reyes magos Pasaron a ser tres Algunos textos decían Que Pues estos Estos reyes Representaban Las tres etapas Del hombre Es decir La juventud La madurez Y la adultez Y que además Representaban las razas Blanca Amarilla Y negra De la raza humana ¿No? Y cuando comenzaron A tener Los rasgos Incluidos Al inicio De esta nota Bueno Como sus nombres Y el lugar De procedencia Ya los mencionamos Y no obstante Ya en el siglo XIII En el libro La leyenda dorada El cronista italiano Y obispo de Génova Jacobus De Boragine Fue cuando la imagen De los reyes magos Queda establecida Tal y como la conocemos En la actualidad Y el texto Dice lo siguiente El primero de los magos Se llamaba Melchor Era un anciano De cabellos blancos Y larga barba Obsequió oro Al señor Como su rey Porque el oro Significa la realeza De Cristo El segundo Llamado Gaspar Joven sin barba Rojo de tez Rindió a Jesús A través del incienso El homenaje De su divinidad El tercero De rostro negro Luciendo toda la barba Se llamaba Baltasar La mirra en sus manos Recordaba que el hijo Debía morir Curiosamente Los reyes magos No tuvieron siempre Los mismos nombres En el siglo V Perdón IV Al escritor sirio Efren Los llamó Omisda Rey de Persia Yad de Yered Rey de Saba Y Perosad Rey de Arabia Sin embargo Otras historias Y tradiciones Nos dan el nombre De un cuarto rey mago Al que ha sido olvidado Prácticamente Abandonado Por la tradición Él Se llamaba Artaban Según cuentan Estas historias Artaban Formaba parte De la comitiva Que iba a adorar Al niño Jesús Sin embargo En el camino Se cruzó con un anciano Que necesitaba De su ayuda Este se detuvo Para ayudarle Y con ello Pues retrasó su viaje Luego de ayudar Al anciano Emprendió nuevamente Su marcha Sin embargo Llegó tarde Una vez en Belén No pudo hallar A sus compañeros Ni al niño Dios En su lugar Se encontró Con los soldados De Herodes Que ya tenían La misión De llevar a cabo La también Hada histórica Matanza De los inocentes Evidentemente Muchas personas En la antigüedad Creían En la verdadera Existencia De estos personajes Algunos incluso Sobre todo Reyes Hallaron En su árbol Genealógico Un parentesco Directo Con alguno De estos personajes Sin embargo El caso más curioso Sobre esta creencia Es la de Santa Helena Madre del Emperador romano Constantino Quien fue una Verdadera coleccionista De reliquias Relacionados Con momentos Y personajes Vinculados Con el catolicismo Y es que No solo Encontró Parte de la cruz Donde fue Crucificado Cristo Así como La tablilla Con la inscripción Minri Los clavos De la crucifixión O la corona De espinas Sino también Los restos De los reyes Magos Se dice Que en el año 300 En uno De sus tantos Viajes La emperatriz Helena Logró Encontrar En Saba Esto es En Palestina Los cadáveres De los reyes Magos Una vez Descubiertos Estos restos Se los trasladó A Constantinopla Lo que es Actualmente Estambul Lugar donde Permanecieron Por tres siglos Luego Estos restos Fueron enviados A Milán Para terminar Su viaje En la ciudad De Colonia En Alemania Ahí Se construyó Una gran catedral Que es el lugar Actual En donde hoy Descansan Estos restos Es justamente En esta catedral Donde se encuentra Un texto Magos El texto dice Habiendo sufrido Muchos juicios Y fatigas Por el evangelio Los tres sabios Se encontraron En Seba En Armenia En el año 54 después de Cristo Para celebrar La fiesta de navidad Poco después De la celebración De la misa Murieron San Melchor El primero de enero A la edad De 116 años San Baltasar El 6 de enero A la edad De 112 años Y San Gaspar El 11 de enero A la edad De 109 años Ahora bien Veamos Que significado Tiene En los textos Antiguos El oro El incienso Y la mirra De los reyes magos Bueno pues Melchor es quien Entrega la mirra Y la mirra Es una sustancia Rojiza Muy aromática Que es común En Medio Oriente Y en Somalia Y era muy valorada En la antigüedad Para la elaboración De perfumes La mirra Es el símbolo Del hombre Y representa La humanidad De Jesús Es decir Como se utilizaba Para embalsamar Y para hacer curaciones Y para sanar A la gente enferma Representaba Que aunque Dios Fuera de origen divino Pues era humano Y en algún momento Iba a tener que morir Gaspar entrega El incienso El incienso Es una preparación De resinas aromáticas Vegetales A las que se añaden Aceites De forma que al arder Desprendan un humo fragante Y un olor característico El incienso Es el símbolo de Dios Representa La divinidad De Jesús Y Baltasar Entrega el oro El más preciado De los metales El oro es símbolo Del rey Representa que Jesús Es rey del universo Nuestro verdadero rey Perdón La descripción De los tres reyes magos Fue hecha En el siglo XIV Por un monje Benedictino Llamado Beda Que los describió En un códice Melchor O mejor llamado Majagalat Anciano de blancos cabellos Y de larga barba Del mismo color Procedente de Europa Galgalat El más joven Y rubio De los tres reyes magos Procedente de Asia Y Baltasar O Seraquín De raza negra Procedente de África Detrás de la fascinación Que los reyes magos Crean En los pequeños Existen diversos Datos curiosos Que tratan de dar Una explicación A su historia Vamos a ver Cuáles son esos datos Que casi nadie conoce De los reyes magos La tradición Nos cuenta Sobre Los reyes magos Que emprendieron Su camino Desde oriente Guiados por la estrella De Belén Para visitar Al niño Jesús Pero detrás de ellos Se encuentra Muchos datos curiosos Que probablemente Te va a gustar conocer Bueno Ellos provenían De diferentes continentes África Asia Y Europa Aunque lo más probable Es que su punto de origen Fuera Persia Lo que hoy es Irán Otra versión cuenta Que los reyes magos Representaban Las religiones paganas De Asia África Y Europa Y quienes acuden Ante Jesús Como reconocimiento Del cristianismo Es decir Las religiones paganas Van y le rinden Pleitesías A Jesús Y así Todas las religiones Se rinden Ante el cristianismo Existen relatos Que hablaban De cuatro Y hasta doce reyes Que visitaron a Jesús Sin embargo La versión más extendida Determina tres Por el número de regalos Que representaron En el PCR Incienso por ser diózaro Por ser rey Y mira por ser hombre Tres elementos Que tenían gran valor Comercial en aquellos tiempos Aunque para ese entonces Ya se les llamaba Pues magos A los hechiceros También se los denominaba Con este nombre Como ya les dije A los hombres sabios Hombres de ciencia Y el evangelio de Mateo Es donde se menciona La existencia De unos magos Que buscaban en los cielos Las estrellas de Belén Aunque no especifica Cuántos eran Tradicionalmente Los reyes magos Fueron guiados Por una estrella Que apareció en el oeste Aunque algunas otras Explicaciones Afirman Que podría haber sido sirio La estrella más brillante Del cielo nocturno Vista desde la tierra E incluso un cometa La aparición de los reyes magos En los nacimientos mexicanos Surge por iniciativa De San Francisco de Asís Desde Europa Para dar más lucimiento A esta tradición Que tuvo Mucho arraigo en México Es decir Antes en México Los nacimientos No llevaban a los reyes magos No es hasta que San Francisco de Asís Dice Allá hay que ponerlos Para que se vea más bonito Y entonces Pues ponen a los reyes magos En el nacimiento En México Se acostumbra mencionar El cinturón de Orión Conformado por las tres estrellas Como los reyes magos Que iban en camino A su entrega de regalos Se cree que Melchor Anciano de barba blanca Gaspar el joven De cabellera rubia Y Baltazar Hombre maduro De piel oscura Representan las tres etapas Del ser humano En Tisimín Yucatán Se encuentra el segundo santuario Más importante del mundo Dedicado a los reyes magos Donde cada seis de enero Se reúnen peregrinos De distintos puntos del mundo El santuario más importante Del mundo Se encuentra en Colonia Alemania Que es el que les mencionábamos Donde se dice Reposan los restos De estos personajes En Tlaxcomulco Estado de México Se lleva a cabo Una procesión En honor a los reyes magos Con más de cuatrocientos años De tradición Leyenda o realidad Los reyes magos Se han vuelto parte De las tradiciones Navideñas De varios países De habla hispana Sobre todo en México Donde además de ser vistos Como personajes Que premian a los niños Cada seis de enero Por su buen comportamiento Durante el año También son celebrados Con la tradicional Rosca de reyes Ok Y estoy de regreso Con ustedes En Facebook Y por Periscope Dice Comentarios Sara dice Saludos al Morocco Topo Morocco Topo Saludos para ti hermano Ángel Mi libro Ángel ¿Cuál libro? ¿Cuál ángel eres? ¿Qué libro me pediste? Luis de la Fuente Y Eria Te desean feliz año Luis Saludos para tu hija Eria También Muy feliz Y muy bendecido Año 2017 Son razón Saludos para ella Son razón Saludos hasta Argentina Che Sonny Gracias Al Morocco Topo Otra vez Saludos al Morocco Clavel ¿Y su papá? ¿Es Clavel? ¿Quién sabe? No, Klaus 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 y su papá Ok Not Rosas Sa Ah No sé qué dice A ver Ok Bueno Not Rosas Sa Luis Las playeras Luis Llámeteme al Watch Luis ¿Ya estás en el Watch? No Lolis Ah Lolis Ah No que no lo dijiste Lo dije desde hace un buen Métete al Watch Pero no querías Ok Klaus Feliz Año Dice GL Jojojo Sara El cuarto rey Era Morocotoco Ok Es un gasto burro Eso ya ¿Por qué no entendiste? Hay uno que dice Sa Not Rosas Sa Abajo Ahí Ah Es un cuate que se llama Hot Rosas Ah Hot Rosas Ok Te mando saludar Ah Hot Rosas Saludos para ti Aquí me piden que les enseñe la playera Aquí está ¿Sí se ve? En la voz Dice Toda gran verdad Comienza como una blasfemia Y si no lo creen Pregúntenle a Copernico Cuando dijo que los planetas Que la tierra Que los planetas giraban ¿No? Lo excomulgaron de la iglesia Lo enterraron en una tierra no santa Y al final de cuentas Resultó ser cierto Entonces Todas las grandes verdades Verdades Inician como Una blasfemia Ah que buena rola Por Dios Ok Martín Atención a Cosser Saludos hermano Buenas lunas Martín nos vemos acá Este Fabiola Hola buenas lunas Aquí de Blanks Muy buena temática Según la temporada Saludos gracias Aquí de que bueno que te guste Viridiana Rodríguez Saludos Que gusto volver a verlo Muchas gracias Viridiana Me da más gusto a mi No tienes idea de cuanto Estar acá detrás De los micros Otra vez Porque este Pues nos agarramos buenas vacaciones Aunque no las teníamos Todas planeadas Pero Pues nos agarramos vacaciones Bueno a ver Esperice tu teléfono No creo Tengo uno de batería Dice Clau Saludos a Esael Por favor Saludos a Esael Muchísimas Muchísimas Bendiciones En este 2017 Para ti Y pues Ya estás apuntado Para otra posada A ver si me sigas A la piñata Esael Carpadios Agua Lord Te vas a oxidar Es vodka hermano Tomo agua ¿Qué pasó? Es que estamos Refrescándonos la gargantita Feliz 2017 A la sociedad Gracias Juanito Saludos para ti Feliz 2017 También para ti Ay si, ay si Bro, bro, bro Cálmate Carpadios Te van a barrer Del grupo Yo sé lo que te digo Ok Díganme ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ya vieron A nuestra mascota Del día de hoy? Carpadios Dice Ja, ja, ja Él es nuestro Nuestro lobo Y aquí Este Nos lo regaló Fíjense Se abre la quitar Acá Para Facebook Este es un regalo Que nos hizo Nuestra Queridísima amiga Sarita Sarita Muchas gracias Ahí se lo ponemos Al lobo Mientras no sean los pies Y a dónde pueda cazar Va, perfecto ¿No? ¿Cómo crees? ¿Qué poco es el lobo? Janito Lo compré junto con Huesenia Andábamos de shopping Y ahí lo vimos Y nos lo compramos Y Y que sí Otra piñata Perfecto Está súper el lobo Sí, ya teníamos uno Pero tuvo un desenlace Muy trágico Entonces, bueno Este No No va a tener Un desenlace trágico Yo lo sé Yo lo sé Fabiola Vichipleto Se traba mucho Facebook Perdónenos La transmisión anda mal Saludos a mi esposo Tutin de Fabi Ya te extrañaba el programa Gracias Fabiola Martín Antonio El coser Ahí está Bueno, muchísimas gracias Y el lobito Aquí está Didi Presúmelo bien Ahí se ve Ahí se ve Ahí se ve